¿Cómo te digo? Porque nosotros estamos en una sustracción mal, viviendo en Haití, pero que no hay capacidad. Porque nosotros tenemos familias que salen a otro país a ver si buscan una economía más para ayudar a las familias. ¿Cuál es la situación de Haití en este momento? Porque la sustracción de Haití, porque si uno que no tiene un pollo adentro de la policía, pero que no puede conseguir un trabajo bueno. Que ahí sí que nosotros vamos a pasar mucho trabajo. Por ejemplo, yo tengo a ustedes adentro, ahí sí, pero que tú eres mi familia, tú puedes conseguir un trabajo bueno adentro de la policía. Pero si no, así, todos pasamos trabajo. Porque tú sabes que pasa el terremoto en Haití, cólera, pasa el agua, se mata casi toda la persona. Y se parece que nosotros salir de Haití a ver si buscan una economía más, a ver si pueden ayudar a las familias. Ahora, a consecuencia de esos problemas, muchos países han decidido cerrar fronteras para que ustedes no puedan ingresar. ¿Están sintiendo eso ustedes, que los países les cierran las fronteras para que no ingresen? Porque, ¿cómo te digo? Porque yo mismo, porque no salí, como te digo, personalmente, porque yo tengo un hermano mío y cinco primos que viví en Brasil. Pero que ellos que me dan la dirección, así mismo, para cruzar de Ecuador a Perú, de Perú a Lima, de Lima. Así mismo va a llegar hasta la frontera de Puerto Maldonado. Así, cuando llegas en la puerta de Maldonado, te dan una carnet de refriado para que entran a todos los haitianos. Porque solamente, nosotros no buscamos problemas, porque solamente buscamos trabajo a ver cómo lo ayudan. ¿Y cómo ingresaron ustedes al Perú? Porque nosotros llegamos en Mazuco, de Mazuco agarra a la policía, pero que lo vuelve aquí a nosotros. ¿En Mazuco les han intervenido? Sí. ¿Por qué les intervienen? Porque como en el bus. ¿No tienen ustedes documentación? Porque yo tengo documento, porque no tiene el sello del Perú. Claro, no tienen un ingreso formal al Perú. Exacto. ¿Cómo ingresaron al Perú? ¿Por dónde ingresaron? Porque nosotros entran a la frontera de Ecuador a Perú. Así mismo siguieron pagando pasaje, pagando pasaje del bus. Así que llegan aquí. Ah, ¿por Ecuador ingresaron? Sí, por Ecuador. Nosotros entramos a Ecuador, que nosotros tenemos un sello de tres mesas por Ecuador, pero la de Perú no. Porque adentro de Ecuador, nosotros entramos a Perú, de Perú así mismo que cruza la frontera.